¿Cómo hacer un arroz con leche, sin leche, sin limón y sin canela en rama? Pues muy fácil, se me ha ocurrido usar esta leche merengada que está buenísima de sabor y viene ya aromatizada con canela y limón Además, está parcialmente desnatada, con lo cual, a pesar de ser un postre calórico, descontamos calorías Así que los ingredientes van a ser 100 gramos de arroz 1 litro de leche merengada Viene ya dulce, con azúcar incluido Aún así, le voy a añadir 2 cucharadas soperas de azúcar Y, por supuesto, espolvoreado al final con canela molida Pues una cazuela ya a fuego suave Con la leche merengada Añado el arroz Y de momento, no voy a poner el azúcar Porque así, luego quedará más cremoso Le voy a dar los 10 primeros minutos de cocción Removiendo Y luego ya, añadiré el azúcar A los 10 minutos de cocción Sin parar de remover Como digo, para que luego quede muy, muy cremoso Es el momento Ya de incorporarle El azúcar Yo le voy a poner Dos cucharadas soperas Colmadas Y ya Seguimos removiendo Hasta el final Serán en total 20 minutos Aproximadamente Así que 10 minutos más Removiendo Y presentación final Pues ya en presentación individual En copas Este arroz con leche merengada Espolvoreado con canela Cremosísimo Y acompañado por unos barquillos de chocolate Si os ha gustado Dadle a like Y podéis seguir toda mi cocina Suscribiéndoos a mi canal Gracias